El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, CIRES, lleva a cabo tareas de revisión, y mantenimiento en las 36 estaciones sensoras, así como en las 11 repetidoras que conforman el Sistema de Alertamiento Sísmico de Oaxaca, SASO. En un comunicado, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, CEPCO, Elodoro Díaz Escárraga, destacó que junto con el Grupo Empresarial Profesional y Estratégico del Valle se supervisan los trabajos que realiza CIRES a fin de que la señal de advertencia de la alerta sísmica sea óptima y oportuna. En el marco de nuestras responsabilidades realizamos la supervisión de los trabajos de mantenimiento que realiza CIRES en Oaxaca al Sistema de Alertamiento Sísmico, para iniciar los procedimientos y acciones de prevención segundos antes del arribo de las ondas sísmicas que pueden ocasionar daños, sostuvo el funcionario. Destacó que estos trabajos forman parte del convenio establecido con CIRES, que iniciaron desde el lunes pasado, y que concluirán el 4 de octubre próximo. En este contexto, el funcionario estatal informó que se realizan los trabajos de reparación en la antena, que se ubica en la comunidad de Santiago Lachiguiri, misma que había sido afectada por las condiciones climáticas en su estructura, y aclaró que ésta no dejó de funcionar, y continúa transmitiendo la información de los sensores a la estación central.